Estamos pasando al Paraguay para hacer un poco de compra y también turismo. ¿Aprovechando los feriados para buscar los útiles escolares? También vamos a ver un poco de precios en los útiles. ¿Y se quedan los dos feriados, digamos, los dos días o solo es un día? No, vamos solo hoy. ¿Y cuánto tiempo están en la fila esperando? Y ahora estamos hace media hora. Dentro de todo va rápido, porque ingresamos a la cola 7 y 40. 40 minutos. ¿Considera que está yendo rápido? No, ni ahí. Nada es rápido. Lo mismo de siempre. Tardar y tardar y tardar. Y después cuando te encontrás que el puente está vacío y no sabes por qué tardás tanto. ¿Y ha visto también mucha gente entrando en la fila, no respetándonos? ¿O todavía no? No, todavía no. A partir de aquel puente es donde empezás a ver si es que alguien se cuela, ¿entendés? Donde ya es que si van, perdón, si es que van al tren o no. Pero en realidad no. Hasta ahora intentan respetar. Y cuéntenos, ¿cuáles son los motivos de su viaje? ¿Turismo? ¿Compras? Pasamos al otro lado para pasear un rato. ¿Solo un día, digamos? Sí, solo un día. Sí, sí. Somos de acá de Posadas. Y exactamente hace una hora. ¿Considera que está avanzando rápido? No. Avanza, pero lento. ¿Y cuáles son los motivos por los que están viajando de Encarnación? Y la verdad que nosotros vinimos de Encarnación. Vinimos a hacer algunas gestiones aquí, pero nos encontramos que era feriado. Entonces, por suerte nos avisaron de que mañana también es feriado. Así que miércoles vamos a tener que regresar. Y hace media hora, más o menos. ¿Considera que está avanzando rápido? Yo creo que sí. ¿Y cuáles son los motivos por los que están viajando en Encarnación? A la playa. ¿Es más turismo? ¿Van a aprovechar para hacer algunas compras? Sí, no sé cómo está, si es que hay diferencias, hay precios. Porque las otras veces estaba muy caro, estaba Paraguay. Así que más a pasear a la playa que otra cosa. Digamos, un día completo, ¿no? ¿Van a quedar más de dos días? No, creo que mañana ya volvemos, como el miércoles es día laborable. ¿Y más o menos cuánto? Ya más de media hora. ¿Considera que está avanzando rápido? No, para nada. No, encima te cobran el pie. ¿Y usted considera que hay gente que está, digamos, no respetando los que no? No, no, hasta ahora no vi ninguno. Yo lo que vi, estamos todos haciendo la misma fila, todos juntos. Pero no, la verdad es que no, no vi. ¿Cuáles son los motivos por los cuales están viajando Encarnación? Vamos a pasar un fin de semana, un día lindo. ¿Van a aprovechar los dos días? ¿Un día? Creo que dos, ¿no? Sí, dos. ¿Y de pasos a hacer compras o ya no les... No, 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 no. Vamos nomás a pasear un día nomás, ¿no? Compras, no, ya no se puede. ¿Por el tipo de cambio? No, ya no se puede. Antes sí, ahora ya no. Vacaciones nada más. Hace 20 minutos más o menos, media hora. ¿Considera que está avanzando rápido? Sí, 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 bastante rápido está avanzando. ¿Cuáles son los motivos por los cuales están cruzando el puente? Compras nomás, compras útiles para los chicos, materiales escolares nomás. ¿Y usted cree que, digamos, es beneficioso a pesar, digamos, de que la nafta está muy alta? Sí, 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 hay igual, igual hay mucha diferencia. Paraguay con lo que es Posada o Verá. Nosotros venimos de Verá. Hay mucha diferencia. ¿Se encuentra un ahorro para los chicos? Sí, 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 totalmente. ¿De paso, digamos, turismo también? Sí, 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 para pasear un poco, aprovechar el feriado. ¿Solo se van a quedar un día o van a ser...? No, 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 volvemos hoy, volvemos hoy. Y con una hora más o menos, ya. ¿Considera que está avanzando rápido? No. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se están yendo a Encarnación? Para comprar algunas cosas y conocer. ¿Colores? No, no, en mi caso algo de electrónica seguramente. ¿Considera usted que todavía hay un ahorro para hacer compras en Paraguay? Creería que sí, no vi todavía los precios, pero algo de diferencia tiene que haber. ¿Tú dirías que hay compras? Sí, 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 seguramente. Muchas gracias. No, por nada.